Ok, no se van a salir de estos trastes Lento, porque esta es una pieza avanzada y no necesito tanta explicación Otra vez esas dos frases Luego No se van a salir de estos trastes No se van a salir de estos trastes No se van a salir de estos trastes Ok, lo que es la segunda frase Se está pasando como que dicen acordes de fa, sol menor Empiezas Repites Regresas a fa Otra vez Sol Se preguntarán ¿Qué vamos haciendo aquí? Por dos cosas La primera, el ritmo guapango se presta más a que lo hagan con cuerdas más delgadas Y bueno, este bajo cesto está muy blandito Y yo sé que todos tenemos por lo regular bajo quintos más tiesos Y hacer esto aquí Y hacer esto aquí Está fatal y está durísimo Este no, este está tan blandito que hasta da como un ligero trasteo Pero entonces la segunda frase toda es Sol Otra vez Y ya cuando caen aquí con este dedo Repiten pues la primera frase Repiten pues la primera frase Y con esto arman la rola Bueno, ya saben Déjenme sus comentarios si son buenos chidos Y si no, también serán bienvenidos Y recuerden que esta es una explicación rápida Porque la canción no es para alguien ya más avanzado Bye